Lomitos, chivitos, perdón Chivito, chivito ¿Qué onda, Ian, con eso? Bueno, acá hay muchos más Está bien, ¿cuántos vas a poner por sándwich? Y alrededor de 3, 4 ¿Y por qué los moves? ¿Eh? Para que no se hierva la carne No, si la moves se hierve Porque le bajas la temperatura, no tenés que tocarla Eso está bueno para que todos aprendamos Porque él creía algo, ya si lo moves, se hierve Y le bajas la temperatura Si lo dejas quieto, cuando vos tenés La plancha caliente y ponés algo Y no lo tocas, empieza a dorar Si ponés mucha cantidad de carne O lo empezás a mover, te vas bajando el calor ¿Qué tal, Ian, para aprender eso? Igual si te doraron, está bien No los toques mucho más y los sacás Las papas acá Bien